No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Si pudiera volver a amanecer Tenería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como a aquella vez Te voy a escribir la canción La mamita del mundo Voy a capturar nuestra estrella Tan solo un segundo Un día verás que se llamo de poco solcita Voy a escuchar que pasen los años De la nuestra vida ¡Vamos! 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 Es una promesa, volvete a ver aquí, más de cincuenta velamos, hasta hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo en ti, si pudiera volver a nacer, te vendría cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez, que voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, un día verás que es el loco de amor con su vida, por mucho que avance los años del amor en su vida, y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, un día verás que es el loco de amor con su vida, por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años del amor en su vida, tu vida, tu vida, tu vida.